Muy buenos días, Bolivia, y bienvenidos a este sector, el desayuno en tensión, 5 minutos. Pues bien, y siempre bienvenidos. Hola, gatito. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Qué lindo tu sombrero. Súper feliz. Súper contento. Súper contento. Súper contento. La sombrita de ahorita. El amor. Vamos a hacer peces. Pez, que cada vez que voy al alto, veo la peli, todo eso, se me gusta el pez. O sea, yo no sé pez, que me decían pez. ¿Qué ingredientes se necesitan para este pez? Ya, vamos a estar finos. En este caso, ya tengo cocida aquí una blanca, aquí más roja. Necesitamos queso, ají amarillo. Es así, ¿verdad? Es así. Luego, leche. Ya, ni nada más. Ok. Así es. Tres, dos, uno. ¡Tiempo! Perfecto. Vamos a acompañar este pez que con pancito. Ya vamos a tostar un pancito, por lo tanto, vamos a cortar a la mitad nuestro pan. Esto se va a la tostadora. La quinoa la podemos hacer un día antes, ¿está bien? Sí, un día antes. ¿Cómo se elabora la quinoa, gatito? La quinoa, tenemos que hacer hervir en agua sin sal, por si ponen sal tarde en reventar, ¿ya? Tiene que hervir hasta que esté totalmente reventado y ya tenemos la quinoa. En este caso, tenemos dos clases de quinoas. Como les dije, la quinoa blanca es real y la quinoa roja. La quinoa roja. Para dar un poquito de color a esto, ¿no? ¿Pero el sabor es el mismo? No, son diferentes. A mí, personalmente, me gusta más el blanco, ¿no? Pero a mi mamá, que le mando un saludo, que le encanta igual este platito, le gusta la quinoa roja, ¿ok? Un chorrito de aceite para que no se nos queme nuestra mantequilla. Esto lo vamos a utilizar para cocer nuestro ajicito, ¿ok? Ahora que acabó el rally Dakar en Uyuni, la mayoría de los competidores europeos, pues, el día pesque. No, además el pesque, que es un... No tan tradicional, si tú quieres, de Uyuni, donde los pilotos también degustaban. La quinoa, sobre todo, ¿no? Que es muy utilizada. El chavo Salvatierra, me comentaba su nutricionista, que en cada etapa, en cada etapa, comía quinoa. Fía a pasear de quinoa, hamburguesa de quinoa. Claro, la quinoa infaltable. Lo que pasa es que la quinoa es, pues, el... Es el alimento de los dioses, digamos, ¿no? Así es. Por eso que en todo el mundo se ha comenzado a plantar quinoa. Y, bueno, pues, es un alimento que en otros lados es un lujo, no cuesta tanto en otros lados. Y aquí en Bolivia, felizmente, tenemos un alimento tan bueno, pero que a veces no lo aprovechamos, ¿no? No lo aprovechamos. Excelente. No lo aprovechamos al máximo, ¿no? Sí. Además es accesible. En otro saltecito, comenzamos a poner lechecita para que comience a calentar. Ok. Con su boliva. Dios se pucino. No se pala, ¿no? Ya. Quinoa. Rojita. Roja. Que comience a calentar. Perfecto. Vamos a ver. ¿Me ayudas a mover la querida? Claro. Bátelo, Fabi. No voy a batir, no te propone. Muevelo, muevelo. Muevelo, muevelo. El alimento con un poquito de mantequilla. Y este es un aporte mío, ¿no? ¿Para qué? Para potenciar un poquito el sabor. En este caso usamos... La quinoa, un poquito más. Aquí no. Otro poquito más. Dos minutitos y algo más, querido gatito. Bueno, por supuesto, pues. Pero tampoco tenemos que olvidar nunca siempre acompañar nuestro desayuno con algo totalmente delicioso. Así es. Con el jugo natural, que es el jugo frusión. Claro que sí, porque te invitamos a probar el nuevo jugo frusión, la bebida refrescante sin gas, elaborada a base de fruta natural. Pruébalo en sus tres diferentes sabores. Manzana verde, durazno y naranja. Frusión es la bebida refrescante y natural, ideal para combatir la sed y las altas temperaturas. No te quedes sin probar y disfrutar del jugo frusión cada día de la semana. Encuéntralos en mercados y supermercados de tu ciudad. Frusión te refresca. Frusión es un producto del grupo... ¡Venosa! Ya se han tosado los pancitos, estás un poquito caliente. Qué delicioso, hoy nos tocó el durazno, un juguito de durazno. Sí. Duraznito. Duraznito. Frío, más rico todavía. Perfecto. ¿Dónde vas, Campito? Por favor, eso ya está. Ya. Ok. Ya. Estos platitos presentación. Unas tostaditas. ¡Epa! Es super caliente esto todavía. Excelentísimo. El pato. El pato. El pato. El pato. El pato. Ahora, esto hay que dejarlo enfriar, ¿no, gatito? No, se come caliente el pesque. ¿Caliente? Sí, se come caliente el pesque. No, plato caliente. No, plato caliente. Es rico. Ahí está nuestro pesque. Qué rápido, ¿no? No olvidemos. Y el pato amarillo que le vamos a adornar y encimita. Ah. ¿No? Y también podríamos, de repente, presentar como una tapita, ¿no? Como un bocadito. En las dos presentaciones. Con su pincito. Con su pincito. Mira, a Gato le da siempre para dar dos opciones de presentación. Siempre. A él me gusta con cebolla verde. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Y de esta manera nosotros decimos que está listo nuestro desayuno en tan solo cinco minutos. Oye, qué bien, qué bien. Ah, eso pues. Bueno, pues. Ahí va. Gato, sí. Gato, sí. Gato, sí. Gato, sí. ¿Puede probar, por favor? Claro, claro, claro. Con mucho gusto, con mucho gusto. Usted. El honor lo tiene Chabela. Caballero para usted. Caballero para usted también. Le vamos a servir en otro platito. A ver, aquí te cierro. O la tapita, prefieres. Me sacando la fotito, pero antes. La fotito con la modelo, por favor. Perdón, sácale la foto, perdón. No, 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 pero con Fabiola. Esta vez, por favor. Sácale la foto. La foto con la modelo. Esto sí, subo a las páginas. Y aparte, todo lo que hacemos. Ya saben que todas nuestras recetas las pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Al día, Bolivisión, donde usted podrá ver todas las recetas que prepara el gatito chef. Qué ingredientes utilizo. Ya saben. Excelente. ¿Qué vas a preparar más adelante, gatito? ¿Qué ingredientes vamos alistando? Vamos alistando. Pollo, que es el elemento principal, la proteína principal. Vamos a preparar una sacta de pollo. Una sacta de pollo. Así que, alístense el bolígrafo, alístense también el lápiz. Porque esta preparación. Porque esta preparación. Buen celular, para que le saquen la foto. Buen celular, claro. Esta preparación de la sacta de pollo. Con todos los secretos, con todos los tips, lo vamos a hacer más un ratito en la cocina del día. Un ratito, porque esa receta va a quedar deli. Sí, ya está. Ya estamos. Ya estamos. Excelente. Pues, ya sí podemos decir que terminó el desayuno. Entonces, son... ¡Cinco minutos! El desayuno en cinco minutos.